Bueno, vamos a un tema que le queremos dedicar a ustedes porque es para la gente que vive de manera apasionada de la música y de la música pesada para los muchachos que hacen un fanzine para los muchachos que dicen que se han venido hasta acá para ustedes que están rayados para el inicio de destacar este calor hace un programa de radio desde tan lejos y además la distancia se llama acento de heavy metal y continúe con esta cosa Siento una alegría, siento una emoción es una buena noche con tu música y alcohol y así siento el heavy metal Siento una alegría, siento una explosión es que en mi cabeza estalla una pasión y así siento el heavy metal nunca nos entenderá un agente policial que la vida es el heavy metal y a mi loco es el heavy metal y a mi loco es el heavy metal yo me van, vuelven de a dar Sigo mi camino junto con amigos agotando en el metal y así siento el heavy metal y así siento el heavy metal Nunca nos entenderá, un agente policial, un fiel a mi destino, y a mi loco instinto, yo me banco el vendaval. Sigo mi camino, junto con amigos, avanzando en el metal. Sigo mi camino, junto con amigos, avanzando en el metal.